hola hola todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate y soy una lituana que vive en méxico y bienvenidos a este nuevo vídeo que la verdad es que espero que les guste porque me parece que es muy útil para la vida diaria en un país por así decirlo para entender mejor a la gente para no quedarse como con la cara de y eso que y como pueden ver del título del vídeo el día de hoy quiero hablarles sobre algunos gestos que hacen los mexicanos y los que los lituanos realmente bueno digamos que para empezar no hacemos y luego no entendemos o no entenderíamos a un mexicano si lo vemos hacer ese gesto la verdad es que eso no nos diría nada o sea sería como eso y nada eso es lo mismo y entonces si les gustaría saber cuáles son esos gestos obviamente quédense a ver este vídeo se me hace un tema muy interesante lo de los gestos porque creo que no digo que toda la gente pero mucha gente tal vez crece o crecemos pensando que hay gestos digamos que como universales mundiales o sea que todo mundo pues debe de entender digamos qué es lo que significa y pues no siempre es el caso así no me estoy equivocando creo que en bulgaria el no es así y el sí es sí si estoy equivocada me pueden corregir obviamente eso es una de las muestras de que pues no en todos los países el no es así no y el sí es sí o sea entonces no todos los gestos son universales no todo el mundo los va a entender de la misma manera o tal vez simplemente en otros países no se usan no voy a hablar de muchísimos gestos creo que son como cuatro a los que voy a mencionarles en este vídeo y vamos a empezar por el famosísimo ganchito del dedo que fue la primera vez que lo vi por aquí en méxico nunca antes en mi vida en ningún otro lado ni en mi país ni en otros países lo había visto en ningún contexto digamos así en ningún ambiente y en méxico eso significa el sí digamos así cuando no sé uno está comiendo por ejemplo y con la boca no puede decir que si no sé alguien le dice este vas a salir conmigo no sé a dónde y ustedes pues no pueden decir con la voz pues hacen así no de que si voy contigo o este si están en el teléfono y alguien le está preguntando algo de nuevo no quieren o no pueden cortar la llamada hacen así de que si o sea si si quiero esto o si voy a hacer esto digamos en lituania esto no existe a nosotros usamos la cabeza para decir que sí o sea si no podemos decir con la boca con la voz digamos así o sea decirle a la persona que si queremos algo si vamos a ir a algún lugar o si estamos de acuerdo para ustedes el dedo es la cabeza y el cuello por así decirlo nosotros no usamos la mano o las manos para esto digamos así así que tengan en cuenta que los lituanos no entienden esto bueno el siguiente gesto que he notado que los mexicanos usan bastante seguido es este que para mí es como de no sé saludo de un presidente de una no sé de los concursos de belleza cuando saludan o no sé o de la reina de inglaterra que pues se nos acaba de morir digamos en este otoño algo así pero o sea es con lo que yo lo asocio y en méxico es como de agradecer no por ejemplo este si alguien quiere cruzar a la calle no en el semáforo en otro lugar y un coche se detiene lo que no es muy común en lituania en méxico en lituania sí es común entonces a muchas veces la gente agradece con la mano y los choferes también entre choferes también se agradece digamos así con la mano en lituania de nuevo si queremos agradecer hacemos así con la cabeza este en una situación digamos que parecida y no usamos la mano así que pues ese gesto para nosotros no significa nada otro gesto que también de repente he visto a la gente usar cuando quieren decir que alguien es codo es decir que no quiere soltar el dinero hacen así en lituania no se usa esto a lo mejor ustedes tampoco todos lo usen digamos así pero en lituania no se usa esto para decir que alguien es codo porque bueno el codo como tal digamos como parte del cuerpo para nosotros no tiene ese significado para empezar digamos así así que si en lituania ustedes usan o sea de repente en algún contexto hacen esto ningún lituano los va a entender o si se encuentran con un lituano turista no alguien que vive aquí 10 o 15 años sino como quien acaba de llegar de más así y le muestran esto pues no los va a entender el último gesto que yo he notado que de repente la gente hace en ciertos digamos que momentos por así decirlo para por ejemplo cuando quieren que alguien comparta de su comida no sé sus papitas o algo que esté comiendo hacen así de un cachito para mí no digamos así en lituania de nuevo ese gesto digamos que no existe bueno puede que la gente haga algo así pero no en ese mismo disculpe los helicópteros pero no en ese mismo contexto o no o sea no le dan ese mismo significado así que si ustedes van a no sé a comer con alguien en lituania tal vez en su caso o algo así este o en algún otro lugar y quieran que la persona les comparta pues de lo que esté comiendo y le digan oye no la verdad es que no va a entender nada y pues nada hasta aquí este vídeo yo creo que bastante corto pero yo creo que bastante útil y también pues supongo espero que informativo es útil para la vida como les dije diaria en un país para que no haya malos entendidos para que pues la gente no se sorprenda al ver esos gestos si hay alguno otro gesto que les gustaría pues del que les gustaría que les hable en algún otro vídeo en un futuro vídeo me los pueden dejar esos gestos anotados obviamente pues yo tampoco me sé todos los gestos o tal vez no todos los habría visto en esos años digamos así o no de todos los me acuerde me los pueden dejar escritos en los comentarios y también déjenme saber si en sus países esos gestos se entienden de la misma manera o sea si se usan por ejemplo porque sé que me ven de otros países también así que pues espero sus comentarios si este vídeo les gustó les pareció útil por favor denle me gusta que esto ayuda a llegar a más gente aquí en youtube suscríbanse a este su canal si todavía no lo hayan hecho pues comparten este vídeo en sus redes sociales y nada les mando muchísimos besos y abrazos y nos vemos en el próximo vídeo